En realidad culminamos un año para nosotros muy exitoso en cuanto a todo lo que allí se estuvo haciendo durante el año 2014 y culminamos el año haciendo un curso de armería donde quedó una obra en marcha, en construcción, donde va a constar de dos consultorios, un consultorio médico y un consultorio odontológico y una sala de espera. Nosotros hoy tenemos un traje odontológico donde la gente, cuando tenemos clase en el salón, que es tener un salón solo, la gente tiene que esperar afuera y bueno, queremos darle una mejor comodidad a la gente, que tengan por lo menos si un día frío o calor tengan un lugar más adecuado porque se lo merece. Entonces estamos también con una salita de espera para que puedan esperar ser atendidos y ya de futuro, este año, vamos a estar contando con una ronda médica, que es la ausencia que hay hoy en la zona y hay necesidad para ello. Y bueno, ya estamos haciendo los contactos con un ONGN que nos va a brindar el médico para que nosotros puedan allí atender a los vecinos y a los ladrilleres, su familia. Y a su vez, una sala odontológica, allí donde tenga un consultorio fijo, hoy tenemos un móvil donde ese móvil, en algún momento la idea del señor intendente es borcarlo en aquellos lugares donde el expreso Esperanza hoy no puede llegar por su dimensión. Y bueno, posiblemente también porque no un apoyo a las alcaldías, que también tienen algún tipo de necesidad. Y ese equipo móvil puede perfectamente llegar a esos lugares donde otras estructuras no pueden entrar. ¿Y ustedes se quedarían con unos fijos allí? Y nosotros nos quedaríamos con unos fijos, ya que la idea fue tener un móvil y esperar a ver una sanidad allí en la zona y poder moverlo para otro lado, pero lo que sucede es que va en aumento, la población sigue yendo allí a consultar, tanto es que en lo que es el año 2014 tuvimos la atención de 244 personas que fueron pacientes atendidos allí por la doctora Alicia Bernardi y fueron tratadas 393 piezas dentarias en diferentes modalidades, sea extracción, curación, limpieza, etc. Y bueno, yo creo que va a quedar como un beneficio permanente contar con ese servicio en apoyo a la población, en apoyo a los ladrilleros, su familia y también a la comisión vecinal, que creo que es el único barrio que tiene un equipo odontológico permanente, es pica de mora y bueno, seguir con esa política social, seguir apoyando a la familia de ladrilleros. ¿Y lo tienen gracias a la donación? Sí, nosotros hoy estamos contando con una donación que me hizo una sobrina, que es odontólogo, vive en Montevideo, y se va a trasladar para la Costa de Oro y tiene un equipo nuevo, todo, que lo instala ahí. Y en una conversa me dice, no, nada más mejor que darle a ese proyecto el equipo que tengo, para que allí lo disfruten de él, ya que es un equipo que está en excelentes condiciones. Y bueno, yo creo que mi contribución va a ser donar ese equipo para la escuela ladrillero. Tanto es que ya a partir del 10 de enero ya vamos a ir a levantar ese equipo, que es el sillón y todos sus instrumentales, para una vez culminada la obra de ahí, ya instalarlo de forma fija y sin ningún tipo de costo. Y bueno, seguir dándole el beneficio a la gente sin costo y con un equipo fijo y que siga un tratamiento con calidad como lo que se viene haciendo. Ya he recibido, del 23 a la fecha he recibido para todo el 2015, todo lo que son el material que se utiliza, tanto sea para la registración y curación y todo lo que allí se hace, sin tener ningún inconveniente en que haya que suspender un día o una fecha porque no haya un material. Gracias.